Hoy que me siento solo Grupos de los setentas Escúchalos de 11 a 12 del día Por la frecuencia 88.7 FM La nuevita de la unidad Tu radio Estás escuchando La nuevita 88.7 FM Grupos de los setentas Escúchalos de 11 a 12 del día Por la frecuencia 88.7 FM La nuevita de la unidad Tu radio La nuevita de la unidad Amigos de la morenita Los invitamos muy cordialmente A que nos escuches de 6 a 8 de la mañana Con la mejor música regional mexicana Gracias por estar escuchando Radio La Morenita Tu radio Muchas gracias por seguir en sintonía De La Morenita 88.7 FM Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Agradece el patrocinio A Birriería Los Tres Cabritos Que le ofrece exquisita birria Al estilo Romita Guanajuato Con sus tortillas calientitas Y su sabrosa salsa Te invitamos a venir A almorzar A Birriería Los Tres Cabritos En esquina Allende Con Negrete En un ambiente 100% familiar Donde serás atendido Amablemente Bienvenido paisano Feliz estancia Amablemente 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 Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si pecado es el merece, vivo pecado desde hoy. Pasaste como un vocero, mi amante corazón, te juro que yo te quiero, tú eres mi adoración. Yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma, para que no te apartare como de cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación, si debo de ser sincero, arráncame el corazón. Sabes que te quiero con desesperación, si debo de ser sincero, arráncame el corazón. Si pecado es el que te quiero, arráncame el corazón. Ay mi vida, arráncame el corazón, cariño santo, arráncame el corazón. Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón. Si no voy a adorarte, arráncame el corazón. Amigo romitense, si eres usuario de motocicletas o bicicletas, la Subdirección de Tránsito Municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal y la zona peatonal, para que no te hagas acreedor a una multa económica. Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de realidad, respetando también los semáforos, sentidos de circulación, las banquetas y los accesos a personas con discapacidad. Unidos por un mejor romita. Continúe en sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. La Morenita de la Unidad. Tu radio. Que te amo, vida mía. Soy yo, sé que eres muy tarde para hablar. Estás escuchando. Pero estoy tan solo en vacío que dejaste. La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM. En el día. Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. Y así, déjenme llorar. Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM. Y así, déjenme llorar. ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca he negado, si yo nunca he negado mi pobre corazón, ¿por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidar si yo quisiera, pero a veces me arrepiento, no se puede olvidar ¡Gracias! ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidar si yo quisiera, pero a veces me arrepiento, no te da pena mujer Amigo Romitense, si eres usuario de motocicletas o bicicletas La Subdirección de Tránsito Municipal te invita a que evites circular sobre el jardín principal Y la zona peatonal, para que no te hagas acreedor a una multa económica Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de vialidad, respetando también los semáforos Sentidos de circulación, las banquetas y los accesos a personas con discapacidad Unidos por un mejor Romita Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM La nuevita de Lomitur Radio Estás escuchando La morita ochenta y ocho punto siete FM Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM La nuevita de Lomita Tu radio La nuevita de Lomita La nuevita de Lomita La nuevita de Lomita La nuevita de Lomita Y así Dejen de llorar Dejen de llorar Dejen de llorar Cuando yo me di cuenta que, aunque esté sin ti, a tu lado voy como un duende yo sigo tus pasos. Con mi mente voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracaso, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos. Porque quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos, si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Porque quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo, Porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. ¿Qué tal amigos de la morenita? Cordial saludo para la señora Olga, ahí en la fonda. Charito, cordial saludo señora. Y los invitamos en este día y todos los días a que vayan a comer exquisitas, deliciosas y sabrosas.